Amigos de la Mechita, espero que todo se encuentre muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis, transmisiones, todo lo de la América aquí, de la Mechita, si señores, ya se suscribieron, pues amigo, amiga, háganlo, porque hoy tenemos sorteo de dos camisetas, más de la América, cortesía de TQ Co y la tienda Pasión Americana, entregamos tres en los últimos días y vamos con otras dos, solo para suscriptores, ustedes, sencillito de suscribirse, van a tener la mejor información, comentarios, análisis, también esos premios que tanto les gusta, se suscriben, entran al sorteo hoy, acuérdense, vamos a estar desde las cuatro con el partido de las niñas a América Femenino Llaneros y desde las ocho para América Equidad y ahí sortearemos nuestras dos camisetas. Entran a los en vivos, contestan una preguntita en el chat y listo, recuerden, todo lo que quieran, miren esta belleza, gorra de la América, la camiseta de los 96 años, miren la camiseta negra que entregaremos hoy, todo esto es de TQ Co, TQ Co en Facebook, en Instagram, tienen que seguirlos, para participar deben estar suscritos y seguir todas nuestras redes, también lo encuentran en Facebook y pueden llamar ya para hacer sus pedidos al 304-245-0776, ahí encuentran todo lo que quieran en estampados y diseños exclusivos, a nosotros nos ayudan de una vez, like, me gusta, me gusta, me gusta, en este video, compartiendo el video del canal y siguiendo nuestras redes sociales. Bueno muchachos, don Tulio sobre Facundo Suárez, sí señores, ya confirmando lo que será el futuro de este jugador en el América, hubo muchas dudas, preguntas esta semana sobre el tema y bueno, Facundo Suárez, un jugador que llegó a la América, se anunció el 24 y que muchos decían, pues que se le iba a ver un regalo de Navidad, porque don Tulio lo había dicho, él luego salió a desmentir eso, pero si el regalo era Facundo, muchas gracias don Tulio, porque de verdad, este man es un súper delantero, algunos dirán, van apenas tres partidos y tienen toda la razón, pero cuando uno va a ver, desde que llegó Facundo, hubo mucha resistencia ese nombre, porque se habían hablado de delanteros argentinos, de pronto, de mayor recorrido, con mayor resonancia, todo esto, y pues Facundo venía con una pega para muchos, para mí no, afortunadamente, yo acostumbro a decir las cosas antes de, y jugármela, y yo les dije, este man la va a romper en América, ¿por qué era la pega? Porque venía de Bolivia, entonces muchos, no Jairo, pero es como decir que ese man va a triunfar, si eso en Bolivia cualquiera hace goles, me decían, y yo les decía, muchachos, el fútbol es uno solo, donde se juegue, y este hombre marcó muchos goles en Bolivia, ya, en el año pasado, y fuera de eso fue el segundo goleador en el último semestre, con 17, y yo me fijo mucho, en lo que hablan cuando un jugador sale, y allá en Oriente Petrolero estaban, con un mar de lágrimas, porque el hombre se iba, y miren, en las pocas fechas que llevamos, obviamente, todavía falta mucho, y esto no es como empieza, sino como termina, pues el hombre ha demostrado que es un delantero, que sabe definir, que sabe jugar de espalda al arco, que tiene calidad técnica, que tiene buen cabezazo, buen remate de fuera del área, que te hace diagonales, que se asocia con los compañeros, ¿cierto? Un 9-9, pero calidoso, y esta semana, salió el tema de Facundo, y su contrato con América, todos sabíamos que estaba por un año, ¿cierto? Y la mayoría pensábamos que América tenía opción de compra, porque miren, por ejemplo, Barrios, Quintero y Sarmiento, llegaron por bastante tiempo para América, y América, básicamente, se hizo con sus derechos, ¿cierto? Y en el caso de Facundo, esperábamos lo mismo, pero él, en una entrevista con Zona Libre de Humo, aclaraba que no tiene opción de compra con América, que está solo prestado un año, entonces todos dijimos, y a mí se me destemplaron los dientes, yo hice, Entonces, el pánico cundió en toda la hinchada, porque es que uno de un delantero de estos, y yo le aseguro que más de un equipo está echándole el ojo ya, ¿cierto? Eso por un lado, y por otro lado, porque si con él se hubiera hecho un acuerdo de opción de compra, pues, valdría un peso, hoy ya vale tres, Eso está clarísimo, y él comentaba eso, además de una bullita ahí, para aquellos que le dieron garrote cuando llegó, y dijo, ¿ustedes creen que si yo no hubiera marcado estos goles que he marcado, me estarían preguntando por la opción de compra? Y tiene mucha razón, ¿cierto? Pues Don Tulio, ayer, en una excelente entrevista que hicieron los periodistas de la banda deportiva, de RCN Antena 2, damos el crédito, habló sobre el tema Facundo, y dijo, mire, nosotros no tenemos opción de compra con el jugador, porque sencillamente no se pudo llegar a un acuerdo desde el principio, para tener la opción de compra, ¿ya? No se llegó a un acuerdo con sus representantes y todo, yo les cuento, cuando se va a establecer una opción de compra, se hace antes de firmarse el contrato, y las dos partes deben estar de acuerdo, en este caso no hubo acuerdo, pero Don Tulio dio tranquilidad, y dijo, lo vamos a renovar, de hecho Facundo en esa entrevista con Sola Libre Humor, le preguntaron que si Don Tulio le pedía renovar ya el que decía, y dijo que sí, que de una, y Don Tulio tiene la confianza y dice que América va por la renovación de Facundo. Además, extrapoló o comparó la situación de Facundo con lo que pasó, por ejemplo, con Duván Vergara. Él decía, mire, apenas Facundo sienta el calor de la hinchada, hoy, por ejemplo, es un momento espectacular para darle ese apoyo a Facundo, para hacerlo sentir nuestro en ese partido de antiquidad con el estadio lleno, y decía, Duván llegó siendo Inchile Junior y terminó con el escudo de la América tatuado en la piel, y el título, y amando a la América, y tiene toda la razón. Entonces, muchachos, Don Tulio, aparte de tranquilidad, América piensa renovar a Facundo Suárez, el jugador también quiere, y seguramente después de lo que verá hoy, con mayor razón, y con el correr de los partidos, entonces no me queda duda que tendremos Facundo para rato. Quiero leerlos, algunos dirán, no, es que es muy temprano. Bueno, sí, pero también les traigo a colación, así como hace Don Tulio, sus dichos. Desde el desayuno se sabe que va a ser el almuerzo y la comida, y este jugador tiene la calidad técnica y todo lo que se requiere para ser un delantero que marque goles en América. Los leo, sus comentarios. Si les ha gustado este video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba Lamechita11 y arroba Jairo Olartes. Recuerden, muchachos, ahora que se viene el tema de San Valentín, María Antonia Scandi en Bogotá, Danilo Fajardo los atiende, comentarista de este canal. Vean, desayuno sorpresa, cajitas con dulces, chocolates, le arman la caja con flores, globos, muñecos, peluches, lo que ustedes quieran, para esa persona especial y que queden bien, al 321-384-6396, los pueden seguir en Facebook y en Instagram, arroba Antonia Scandi, y si le dicen a Dani que lo vieron acá, les da descuento, como también les dan descuento en la tienda Pasión Americana, todo lo que quieran de la América, al 311-823-3376, miren esto, la camiseta de los 96 años de la América que acaban de sacar, todo lo que quieran en camisetas, antiguas, nuevas, lo que quieran también en ropa, todo lo de la América, del fútbol internacional y mundial, díganle a Sandrita que lo vieron acá y también tienen su gran descuento. América Raw Series, domingo 19 de febrero del 2023 en Cali, van a entregarles kit de camiseta original Lecoq Sportif de la carrera, con símbolos de la América, la medalla de la América para quien termine la 5K o la 10K, están en esas dos distancias las carreras, también van a entregar premios, estarán los jugadores de la América que no viajen a Medellín y simplemente tienen que pagar 90 mil pesos en la inscripción, en Grupo Monte, www.grupomonte, en las redes de la Secretaría del Deporte de Cali y en la página oficial de la América. Nosotros estaremos entregándoles unos sorteos de inscripciones para la carrera. No siendo más, muchachos, hoy con el ánimo arriba, porque ganamos el doblete y celebraremos muy bien nuestro cumpleaños, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.